Era una doncella alada que ansiaba volar, extendió sus alas y se lanzó a la aventura. En su primer intento, el viento fuerte le impidió alcanzar su sueño. En su segundo intento, la brisa suave no le permitía emprender el vuelo. En su tercer intento, el viento era mucho más fuerte y la arrastró. Ella se sintió abatida y decidió renunciar a su sueño. Pero al día siguiente, su perseverancia le animó a intentar de nuevo, se remontó hasta el borde y voló. ¡Suscríbete al canal! Y desde ese momento, la doncella alada vive cada día su sueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!